Siempre hay que recibir una dama como un regalo. Y espero que ilumine sus entendimientos y su cultura, que de por sí sé que es bastante vasta. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Mónica. Muy buenas noches, Aldo. Buenas noches a los panelistas y a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de lo que estás planteando, vamos a hablar de tu plan de gobierno, vamos a hablar de alternativas que estás brindando al país. Pero, por supuesto, vamos a señalar el formato, que de repente lo has visto en las anteriores ocasiones, pero igual te lo comento. Cada uno de ellos tiene cinco minutos, inicialmente en la primera ronda, para preguntarte cosas muy precisas y para responder. Y finalmente, yo también intervengo en el panel. Hay una segunda ronda de tres minutos cada uno, y eso es lo que va a permitirnos a nosotros conocer un poco más de tu plan. Adelante, Aldo. Eso es en base al ancestro y al pasaporte francés. Quería saludarla en el idioma más galán. Ay, Yanchu, Kayanki y Aldo. Sí, Bucú. Sumach, Chisicachum, Cancunapaj. Sumach, Chisicachum, Cancunapaj. Y hasta más incuna, de la natura y cuna. Lamentablemente el Runa Simi no es mi fuerte. Y el francés tampoco. Esto en realidad ha sido una chancada de último minuto. Pero... Vale la pena el esfuerzo. Muy bien. Sí, 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 lo intentaría. Sí, es lisura, básicamente. Felicitaciones. Lamentablemente. Para la próxima en Quechua, por favor. Exactamente. Muy bien. Sí, sí, sí.